A bailar, a bailar Volví para dejar güeyes en tu corazón Y ser una leyenda en tu vida chiquita La leyenda del sur Y a todo A bailar, a bailar Como vos, como hice De sorpresa para olvidar Y encontrarte entre la calle Con la esquifa y mi estilidio Dinamita que cayó Te encontré un poco más allá Olvidarte y desamarme Porque ya siento olvidado Y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? 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 ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? 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 ¿Cómo te va mi amor?